Los jugadores del primer equipo aparecieron, mira, primero en moto, en la Harley Davidson, llevados por Ultras del Club. Esperamos que Atalanta había finalizado el decimoquinto en la pasada serie, salvándose por poco del descenso. Imaginate. Bueno, recordemos que hablando de argentinos, si bien el tanque Denny suena para el Málaga durante las últimas horas, Leonel Scaloni también se lo vincula con una posible vuelta a Newell's. Está el ex independiente Carlos Mateo, Maxi Morales y Germán, recién mencionado, ¿no? Denny, que en la pasada temporada notó 15 tantos y es por eso que hay clubes que quieren a este nuevo, ¿no? Mirá, con un tanque una cosa de locos, pisan los autos. Qué lindo, qué lindo festejo, lindo desfile, colorido, bélico por cierto. Y hablando de tanque, habló el ex independiente, lo escuchamos, dale. Qué buen mix. Es una satisfacción estar aquí porque te hacen sentir el calor, te hacen sentir lo que se siente en campo, entonces estoy muy contento.